¡Uuuuuh! ¡Y hoy de la mejor! Alexis Clemente y Chaka Ceballo, la base más cólida de... Oye, como suena mi acondión, la hace como un corazón Y te trae tumbao, 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 para mi gente Oye, la frecuencia del timbal, que ya se pone a sonar Y te trae tumbao, 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 que te enloquece Baila con el ritmo de la tumba y el bongo Es amigo de mi chano que es el bajo, es el mejor La guitarra y ese güiro que no paren de sonar Los muchachos están tocando, tú no pares de bailar Arriba las manos, muévete, meñando de lado, muévete Siguiendo mi ritmo, muévete, si aún sigues vivo, muévete ¿Y cómo no se va a meñar con el sabor eterno de la arrasadora, mami? Oye Juan, qué sabor eterno de tu teclado loco, eh Oye, como suena mi acondión, la hace como un corazón Y te trae tumbao, 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 para mi gente Oye, la frecuencia del timbal, que ya se pone a sonar Y te trae tumbao, 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 que te enloquece Baila con el ritmo de la tumba y el bongo Es amigo de mi chano que es el bajo, es el mejor La guitarra y ese güiro que no paren de sonar Los muchachos están tocando, tú no pares de bailar Arriba las manos, muévete, meñando de lado, muévete Siguiendo mi ritmo, muévete, si aún sigues vivo, muévete Y ese acordeón, Jero Ceballos Ella es mi amante A la sabor José, el swing y el sabor del timbal de Neko ¡Upa-hé! ¡Upa-hé! ¡Qué sabor, mi Jero! Y tu acordeón eterna, eh ¡Ja, ja! No sé por qué no entiende que yo tengo mujer Me dice que me ama y no lo puedo entender Me dice que no olvida esta sola doter Y cuando ella se acuerda se le evita la piel Ella es mi amante Ella solo quiere que la ame otra vez Pero lo que no entiende que yo tengo mujer Es mi amante Ella es mi amante Ella solo quiere que la ame otra vez Pero lo que no entiende que yo tengo mujer Es mi amante Ella es mi amante Ella solo quiere que la ame otra vez Pero lo que no entiende es que yo tengo mujeres, mi amante Ella es mi amante Ella solo quiere que la amo de a veces Pero lo que no entiende es que yo tengo mujeres, mi amante Ella es mi amante Ella solo quiere que la amo de a veces Pero lo que no entiende es que yo tengo mujeres, mi amante Y vaya un saludo cariñoso para Alejandro Buconich ¿Es parte de quién, de quién? Arrasadora, mami Arrasadora Ella es mi amante Ella solo quiere que la amo de a veces Pero lo que no entiende es que yo tengo mujeres, mi amante Ella es mi amante Ella solo quiere que la amo de a veces Pero lo que no entiende es que yo tengo mujeres, mi amante Oye tú, mi amante Ella es mi amante Mi amante Te conoce en la discoteca Entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Y tú te fuiste muy a prisa Cabezo ondulado, rubro, bien cuidado Que nena preciosa, eres una luz Hoy me atrevo a hablar y te conquistaré Porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces No olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Sabes mami, no olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Te conoce en la discoteca Entre luces de colores yo te vi Me enamoré de tu sonrisa Y tú te fuiste muy a prisa Cabezo ondulado, rubro, bien cuidado Que nena preciosa, eres una luz Hoy me atrevo a hablar y te conquistaré Porque ya vencí esta timidez Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces No olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Oye nena, ven hacia mi Tanto te espero que desespero No te das cuenta que hay otras nenas Te espero en la discoteca En el lugar que tú conoces No olvides llevar tus monedas Si no te quedarás afuera Ay, mi vida Oye nena, ven hacia mi Tanto te espero que desespero No te das cuenta que hay otras nenas Uh, oh yeah Oh yeah, oh yeah No, 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 no No, no me ya estás subiendo, no Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más ¿Sabes vida? Yo voy a estar presumiendo Que ya no me queda nada más Este amor, eh ¿Oíste? Y esta es tu banda Jesús Clemente Arrasadora ¿Qué más quieres de mí? Sí, prefiero ser el perdedor Que te he robado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más ¿Sabes? Todo pierde sentido Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido No, no me ya estás subiendo, no Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te he robado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Ya no queda nada más este amor, eh No, no vayas presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te he robado todo Y no me queda nada más Que ya no me queda nada más Ah, 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 ah Que me ha robado todo Que me ha robado todo